concubinato la persona que se sueña acompañado de una concubina o concubino indica que está en riesgo de tener graves problemas que pueden llegar a ser legales independientemente también pueden ser pérdidas de prestigio así como de amistades cuando una persona se sueña en concubinato con otra indica que debido a su mal carácter e inapropiada actitud o conducta se está creando una mala imagen ante los demás una persona que sueña que su concubina o concubino lo engañan en sí que es infiel indica que está rodeado de enemigos gratuitos que harán todo lo posible por perjudicarlo lo que ya empezó a suceder